¡Hey, señores! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí está él, el más duro, el hombre de los podcasts. May, tú sabes que dale la bienvenida como a nuestra familia, a nuestro hermano May de Los Mejos TV Podcast en Santiago, que el hombre nos va a acompañar de vez en cuando en la semana para que nos vaya diciendo también lo que va pasando en el Cibao, porque la gente quiere saber qué pasa en el Cibao también. Bien, bienvenido a May, señores. ¡Un abullo con May! ¡Dale, May! Gracias por el apoyo. A mí lo que me gusta es que ustedes me... me dicen el nombre del podcast en inglés. Lo Mejor TV Podcast. Lo Mejor TV Podcast. Ahí está el May. Complacido, ¿verdad?, de hacer esto Zoom contigo. Ojalá que esta colaboración te sume tanto a ti como a nosotros y ustedes saben que hay que darnos la mano en esto. Hay que darnos la mano y nosotros en este momento te la estamos dando a ti y tú también nos la estás dando a nosotros. No te echando vaina con tu calidad de imagen, ¿verdad? Es una cámara del diablo que tiene ese señor ahí. Se me ven hasta los poros. Sí. ¿Cuál es el mejor programa que tiene Santiago, May, en este momento? El mejor programa de variedades. De una vez. Tú hablaste de Santiago, Manuel. Esto es fuego. Claro, él tiene que hablar. Pero a nivel de podcast. No, a nivel de televisión. ¿Cuál es el mejor programa para ti que tiene Santiago en este momento? El que más a la gente le gusta, el que más consume, el que más ve. Buenas noches por mí. Buenas noches con el cocodrilo. ¿Tú crees? Entonces el de Wilson Sue es una mierda. El programa, tú estás diciéndole aquí a la gente que Wilson Sue es una porquería. A Wilson Sue hay que esperar que lo suba a YouTube para uno entonces ver si los diferentes segmentos que ellos suben, cuál de ellos uno quiere ver. Nadie se va a conectar ni que a televisión para ver eso en vivo. Ah, pero tú estás diciendo ahí que el programa de Wilson no lo ve nadie en Santiago. Tú estás diciendo ahí que el programa no lo ve nadie, que si no es en YouTube nadie consume ese programa. En televisión a esa hora está controlada por el cocodrilo. Y ustedes y nosotros. No, yo no dije en esa hora, yo dije en sentido general. Y ustedes y nosotros entonces. No, es que ya esa temporada pasó. No, ese copy paste del show de mediodía ya eso no. Ay, 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 ay. Pero el hombre bajo pensado. O sea, tú estás diciendo que ese programa entre ustedes y nosotros, ese programa es una copia del show de mediodía que tú estás diciendo, claro, eh. Versión pica pollo. Ay, 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 ay. Pero el hombre vino estilo Manola y Duane. Ay, mi madre, pero yo pensé que el hombre iba atrás suave, que uno lo iba a llevar a ese terreno. Yo le tengo otra pregunta. Ese estilo ya de que de invitar orquestas y vainas así ya, eso no está. Una pregunta. Entonces para ti, de extremo a extremo estás fuñido porque de extremo a extremo bebeto y el 33 llevan orquestas. Adiós, pero si ustedes me lo preguntan que están metidos. Pero que ese programa, ese programa no, ese programa yo ni sabía que existía, o sea. Es que eso no lo ve nadie ya. ¿Ustedes y nosotros? Eso lo veía gente antes por las megadivas que estaban ahí y ya la mayoría se han ido todas. Entonces yo quítame de aquí porque el Maite está hablando de extremo a extremo, eh. Cuidado. A mí no me importa, Maite, una pregunta. Eso es canzón. Esa mañana de que cuatro horas. Una pregunta, Maite. En Santiago existen varias figuras públicas que han tenido trayectoria y que la gente en Santo Domingo lo conoce. Pero de Santiago, aparte del cocodrilo, ¿cuál es la figura más potable que tiene la comunicación? Dígase podcast, dígase radio, televisión. Vamos a involucrar todos los medios de comunicación. ¿Cuál es la figura más potable en estos momentos? Dame tres nombres de los más potables de la comunicación en Santiago. ¿Cuántos nombres? Tres nombres. Bueno, está Francisco Vázquez. Que son gente que... Para mí se nunca aprendió. Allá en Santo Domingo tú sabes que tal vez no tenga la misma relevancia que tiene aquí en Santiago, pero es un joven que tú lo ves en todos los billboards de McDonald's, de esto, lo otro. O sea, es figura de marca y muchos comerciales lo contratan a él como figura. ¿Tú entiendes? Y de los programas más coqueticos, o sea, que se puedan ver, él forma parte de dos de ellos. Que uno es Francisco diferente y el otro es el remake que han hecho de Como en Casa, que era un programa de Audit Torres, que ahora lo han hecho de nuevo con un productor que inclusive lo están acusando como que él está prácticamente copiando Despierta América. Duany se está queroseando a Francisco ahí, Duany. Duany se está queroseando a Francisco. Dime otro nombre, dime otro nombre. Mira, para Francisco. Dime otro nombre, dime otro nombre. Otro nombre que esté en la televisión así. Brenda, Brenda, Brenda. No, no, Brenda no está en los medios. No, Brenda, vieja escuela ya. Mencióname, mencióname. Ay, porque Francisco Sanchi es de ahora. Yo te voy a mencionar los nombres. Yo dije Francisco Sanchizo. Yo dije Francisco Vázquez. Como quiera, ese tiene tiempo ya. Mira, y Wilson Sueno es una de las figuras de las tres más importantes de Santiago. ¿Qué va a ser? Bueno, no, bueno. En las redes sociales, el único que da número es él. Y Mamola, y Mamola, está en el toro, está en el toro tres de las tres figuras más potables de Santiago. Pero de televisión. De todo, de todo. Metimos los medios. No, no, bueno. Ah, no, pero tú has queroseado a Piqué que está en el toro tres. Porque si no, estás mamola. Tú estás queroseando a Mamola. No, 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 no. Yo soy fan de Mamola. Mamola, porque a la gente de Santo Domingo lo único que se le ha dicho es que el cocodrilo y Wilson es lo que prenden allá. Pero entonces Santiago no llegan a 10. La figura fuerte, sólida, sí, no llegan a 10. Es que aquí, o sea, si uno se pone a buscar, hay mucho, mucho talento. ¿Tú me entiendes? Muchos jóvenes talentos que están haciendo televisión aquí en Santiago. Pero la mayoría no son de trascendencia porque la meta de muchos de esos jóvenes es llegar a Santo Domingo. Los programas de aquí que dan sonido para que ellos, o sea, den como ese brinco es Buena Noche. El show de Nelson a la 12. Son los programas, ¿tú me entiendes? Como que hacen que las figuras la vean y noten si tienen ese talento. Y no hay muchos canales como el canal 29, que es el universo, que catapulte esta nueva generación de comunicadores. Pero entonces tú me estás diciendo que Santiago está análogo porque si estamos enfocados en que la televisión es la televisión. Entonces en Santiago no se consume el YouTube como en Santo Domingo, que la gente está enfocada en los podcasts. No, mira, yo, o sea, el podcast mío apenas tiene tal vez seis o siete meses, ¿verdad? Y va muy bien, y va muy bien. Aquí el primero que empezó a hacer podcast así a nivel agresivo fue directo al show. Y los hijos de tuta, y los hijos de tuta. Ellos se conectaron ahora recién y ellos no tienen mucha incidencia en YouTube. Ahí te la doy, ahí te la doy. Los números de ellos en YouTube, si tú ves los números de ellos en YouTube, no tienen el mismo arrastre que tienen en la radio. ¿Me entiendes? No es lo mismo. Entonces hay que estudiar ese fenómeno y eso es entendible porque todavía en Santiago las horquetas pican mucho. La televisión se ve más allá que aquí en Santo Domingo. O sea que en Santiago son más tradicionalistas porque se aferran mucho a los medios. Porque tú me estás diciendo que los hijos de tuta, que hasta aquí lo escuchan, y en Estados Unidos todavía no habían hecho el cambio a lo digital. Y Wilson, que tiene menos de dos años, hizo el cambio a lo digital. O sea, en Santiago no ha explotado lo digital todavía. Mira, yo empecé a ver a Wilson Suez cuando empezó con directo al show. Una, porque admiro su talento y las personas que lo acompañan, como Maris Lady, que canta bien bonito. ¿Tú me entiendes? Tengo una relación. Después de Maris Lady, ahí no hay nada que buscar. Después que se fue Mamola, eso hay que cerrarlo. No, pero la Rubia es buena. No, porque tú sabes que lo que es simplemente saber conectar y cómo hacer tendencia hasta con una frase. La Rubia del toque de queda sabía hacer un one-two con Mamola. Cuando Mamola estaba ahí, entre ella y Mamola, hacían el one-two. Es que Wilson tiene un regalo loco ahí. Ahora metió a la hija en la tora hablando mierda. Ahora metió... La porquería. Señores, cuando un programa funciona, la química, no se daña. Es que no se daña. Por eso es que los programas se desculan, porque cambian demasiado. Wilson tiene un día a la tora, un día a fulano. Manola, pero bájate, que tú estás peleando. Manola, tú estás peleando. Déjame ahí hablar. Tú estás disparado. Tú no estás con Mamola aquí. Tú no estás en la otra plataforma. Bájate, que cuando tú estás conmigo, tú estás bajito. Yo te veo acelerado hasta hoy. Yo veía directo al show porque me gustaba ver el one-two entre Mamola y la Rubia del toque de queda. Porque ella, 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 oye, ella la prende, ¿verdad? Mamola se fue por un asunto de un anuncio que se lo quitaron o que hubo un malentendido, que sí o qué, porque el es terco, ¿tú me entiendes? La vieja es complicada, la vieja es complicada. Sí. Se fue. Entonces, después, resucitó en Adonis TV Show. Ahí yo dije, ay, miren, lo contrataron. Y empecé a ver Adonis TV Show para ver sus ocurrencias. Porque Mamola tiene un estilo con su cara de agresividad y de, como él hace así, Manolai, Manolai. Tú tienes el mono, ¿no te entiendes? Personaje. Eso le gusta a la gente que consume YouTube. Hizo su química con Manolai, que supo hacerle el one-two a él. Pero ahora, ahora yo acabé de ver un Adonis TV Show. Y hasta a Bianca la llevaron de nuevo para atrás. Y esa muchacha también sabe hacer química. La vi de nuevo ahí. Ya por ahí ha pasado. El elenco entero de toda la capital. Y todavía no han cuadrado. Para tratar de sobreponer o poner a alguien que le haga sombra al gordito. Míralo cómo está ahí con su calle. Ahora no dicen nada. No, el que no pasa por ahí soy yo. Escúchame, Manolai. Tienes que bajar un chingo el micrófono, que tú lo tienes muy alto. Y como tú no hablas tan bajito, está trayando. Está muy alto. Está bien, ahí está bien. Ahí te aleja un poco, no te le pegue tanto. El que no vuelve para allá soy yo. Yo no vuelvo para allá. Gracias, papá Dios. Estamos posicionados. Manolai, esto es un negocio. Manolai, esto es un negocio. No, no vuelvo para allá. No, no vuelvo para allá. Tú estás hablando como un ignorante. Es que tú estás hablando como un ignorante. No vuelvo para allá, hermano. Pero que esto es un negocio. Oye, no escupa para arriba, Manolai. Que eso es en vano. No vuelvo para allá. Tú eres muy terco. Yo lo que quiero es que esa plataforma segunda. Y yo no vuelvo para allá. No, 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 no. Yo tú estás abusando. Ya bajarle un do a eso. Suelta en eso. Concéntrate en crecer. Vamos a hablar de otra vaina. Tenemos que hablar de esa maldita gente. El diablo. Habla lo que tú quieras, Madre. ¿De qué tú quieres hablar? No, porque ustedes me invitaron a mí. Me hicieron un interrogatorio. Pero primera vez que estamos contigo. Y esto es lo que estoy discutiendo. No, no, no. ¿Pero tú qué quieres que yo quita? Yo no voy a hablar de esa maldita gente. Yo lo que dije es que la soltaron a la mamillola. Un maldito error en la justicia dominicana. Hay que dejarla ahí un par de meses más. Yo. ¿A mí me salió? Sí, salió en el día de hoy. Ya Duany habló de eso en vivo. Pero yo lo voy a decir por aquí. Dale, dale. No importa. La soltaron. Yo creo que. No sé. No vamos a ver si hay un cambio. Lamentablemente el sonido de ella se le apagó. Porque la vaina está en la guerra del lápiz. Y del Santiago. Y esa gente. Eso no le funcionó. Eso me tienes harto. Esa vaina del lápiz. Eso empalaga. ¿Y tú no estabas más alto de Yailin? Porque yo estaba más alto de Yailin. Coño, pero que ya eso es lápiz Santiago Matías. Oye, yo no veo qué hacer. Yo voy a cerrar mi plataforma. Yo la voy a cerrar. Yo la voy a cerrar. Porque aquí. Aquí. Nos estamos girando en lo mismo todos los días. Entendí. Sí, en Chanel. En Mamola. Oye, aquí nos estamos hablando. Aquí nos estamos hablando de Mamola. De Chanel. De Manolay. De Santiago. Del lápiz. De doctor Nazra. De secreto. Del alfa. Coño. Vamos a hablar temas. Con temas diferentes. ¿Y qué pasó con la justicia? ¿No? De que Chanel iba a caer preso. No, no. Eso. Eso está en pro. Yo no voy a hablar de eso. Porque mis abogados. Te puedo decir que hay un video. Y una prueba por ahí. Hay un video hecho ya. Así no se la prueba. Esto va más adelante. Hay un video. Después que Manolay salga positivo. Depende. El video sale. Si Manolay sale positivo. El video no va. No, ya yo. No, vamos a decirlo aquí. Yo me hice la prueba del doping. Ya yo lo dije. Mis abogados me pidieron eso. Gracias, papá Dios. Estuve hablando con mi abogado Tomás Castro y Monegro, que es uno de los mejores abogados del país. Ya como es, May. Y voy a mandarle la notificación tanto a las Fuerzas Armadas, al departamento que él labora y a la licenciada en grupo de medios telemicro para notificar directamente al medio telemicro. Voy a hacer dos notificaciones, que fue lo que me asesoró el abogado. Y ya desde que tenga la prueba mañana, que ya empecemos con el procedimiento, yo voy a demandar a Chanel por 10 millones de pesos. Varias marcas se me han quitado del lado. Yo me voy a parar de aquí. ¿Y por qué tú te vas a parar? Ya aquí está hablando basura, eh. Si tú me dices a mí que tú lo demandaste por 3.500 pesos, yo te la creo. No, lo que pasa, Eduardo, es que yo lo voy a demandar para que él aprenda de que otro día él no juegue con la moral del ser humano. ¿Cuántos millones? Repítelo, 10 millones. 10 millones de pesos, porque dañó varios negocios. Yo tengo hasta Miguel de Miguel Álvarez Moleto conmigo, que me dijo, tú no puedes permitir porque no podemos hacer negocio con gente que consuma estupefaciente. Y eso me ha dañado varias marcas. Yo trabajo con la Presidente, yo trabajo con Vigoró, yo trabajo con AIB Electromuebles. Y toda esa gente me están esperando respuestas. ¿Y con Gómez Álvarez? Y con Miguel Álvarez. Y se lo juro por mi familia y mi mamá que voy a llegar hasta las últimas consecuencias de esto. Y yo voy a poner un ejemplo en el país. Y ese señor va a tener que, yo no sé qué él va a hacer, pero como yo tengo todas las pruebas, estoy recopilando todas las veces que me ha dicho que yo consumo para ver cuando él pida perdón. Porque yo no voy a coger perdón, yo no quiero perdón. Él va a tener que resalcirme a mí lo que él ha hecho. May, habla tú. Manolás, él dijo que era una chelcha. No, yo no quiero chelcha. Es que yo quiero, yo quiero. Manolás, pero él dijo públicamente que era una chelcha que no sabía que tú le ibas a coger así. Que ustedes han cuadrado chelcha y vaina. Pero nunca, nunca de decirme vicioso, drogadita. Manolás, estoy con May. Yo creo que el diálogo es bueno. No. Yo creo que con lo que tú estás haciendo, ya le estás dando una lección bien buena. Ya con tu pruebe que no eres, pero yo creo que bájale un doctor que es un infeliz, que tiene hijo. No, ¿de dónde vas a sacar dinero? Yo le voy a poner una querella y conseguí un video en Adoni que él dice que lo que quiera, como que yo le mandé personas, un vehículo, como que si le pasa algo, él me culpa a mí. O sea, él me está acusando. Pero tú sabes que él es nuevo en esto. Él es nuevo. Lo voy a hundir, lo voy a hundir. Hasta que no lo cancelen de la Fuerza Armada y de Telemicro, yo no me voy a descansar porque yo lo voy a hundir. ¿Y los hijos qué? ¿Y su familia qué? Para que aprenda a no decirle a un hombre que es drogadita. Si yo nunca he vivido en la ropa. ¿Y su familia qué? ¿Y su familia qué? Atención a Binadel. Yo no sé qué yo voy a hacer, pero yo voy a hacer esto viral en todos los medios para que toda esta gente que cobran sin trabajar se lo lleve el diablo. May, ya lo dijo, viste. Él quiere hacerse viral. May, opina tú para no darle, entrarle a galleta a este hombre. Habla que no quiere coger el consejo. Yo todavía estoy esperando la demanda que Manolay le iba a hacer a Donny por los siete meses que trabajó ahí. No, no, no. A Donny se comunicó conmigo y a Donny me entregó las prestaciones. Yo creo que eso no genera view. No, a ti no te han dado cheque de ahí. Tú estás, tú estás, a Donny estás. Y tú lo sabes, a Donny está de que le den y tú lo sabes. Tienen 42 mil pesos ahí. ¿Qué va a estar a Donny? ¿Te gusta hablar? Atención, gente. Voy a hacer un listado de todas las figuras del medio que están cobrando y no trabajan. Y vengo con eso. Buchi Pluma nomás, eso eres tú. Buchi Pluma nomás. Duani está así, Duani está así porque Duani conoce que son amigos de él, que él tiene varios que cobran. No, 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 no. Yo no. Si tú crees que yo voy a buscar view cayéndote atrás, te puñiste, quita ese de ahí. Adiós, man. Adiós, man. No te lleves a este hombre. No te lleves. Manolai, ¿te lo estás preocupado? Estoy preocupado, man. No te van a comprar goma de camión rápido. Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es esto? Oh, en Álvarez Goma. ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión para camiones grandes, medianos, pequeños. Tenemos precios especiales para todo lo que quieran. En Álvarez Goma tenemos todas las gomas. De todas las gomas, vehículos, todas las que se puse. Loco, esa es la mujer mía. Que también está por la goma. Caballero, aquí tienes su camión lleno de gomas. Pero, Manolai, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de goma? Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma por su par. Yo quiero goma. No, 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 no. Yo amo. ¡ ryunle, cartero. No, no sin energía. Casi, haz nog me en unräge. Ay, si se acuerda a las gomas. Ay, si neces zucabues. Gracias.